¿Qué pasó, Carmelita? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas que el otro día vine y te ayudé con la estufa, y te ayudé con la medicina? Y nosotros... Bueno, nosotros grabamos un video y lo publicamos. Ese video mucha gente lo vio y mucha gente ofrece ayudarte a mejorar tu casa, ¿sí? Cambiarte una lámina, sellarlas bien, cambiarte tu guardita, tu puerta de entrada. El bañito que tienes aquí, sería mejor que te lo hiciéramos acá, de este lado. Y te instalamos ahí bien tu baño con un lavabo, una regadera. Ahorita vamos nosotros a sacar medidas, vamos a ver cómo podemos mejorar tu casita. Yo espero, yo tengo paciencia. Bueno, pues vamos a echar la mano a Carmelita. Como ustedes pueden ver, hay que trabajar bastante. Tu casa, pues en gran parte se está cayendo, ahí en la parte del baño. Vamos a ver dónde se lo ponemos, si lo podemos instalar en otro lugar. Repararle aquí varias láminas, vamos a repararle su cerca de entrada, su puerta, podarle todo el terreno, limpiarle, cambiarle algunas cosas de aquí. A ver vamos muchachos, vénganse. ¡Buen día! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Traemos una camioneta con varios materiales para mejorarte tu techito, tu casa, ponértelo de tu baño. ¿Dónde está Carmelita? Vengo a verte para ver qué hemos hecho aquí, cómo quedó tu casita. Tiene usted un buen equipo, ¿eh? Gracias, Carmelita. Ay, casi yo ahorita que se fueron. ¡Ah! Me los vas a extrañar. Cuéntame, ¿qué hicieron aquí? Hicieron todo el baño. ¡Ajá! Lo dejaron equipado. ¡Ándale! Ya tienes tu bañito. Ya tienes aquí tu piso, tu regadera. ¿Qué hicimos aquí? El laminado y todo. Y te pusimos la regaderita esta, te la arreglamos. En la regadera y el aparato, para que ya no levante el cubo con agua. Miren, acá lleno todo el piso, todo esto. Ok. Emparejaron todo. Emparejamos, limpiamos. Ya me dejaron arreglado todo. ¿Ya te sientes mejor aquí con tu casa más arreglada? Sí, claro que sí, cómo no. Ya me siento más segura. ¿Te gustó cómo quedó aquí? Sí, aquí sí. Todo me gustó porque no me salen los pollos. Estoy muy contento de poderte ayudar con todo esto. Ay, no, pero bueno. Ok. Yo les digo a las personas que no creen, que piensan otra cosa, que todo esto sí es cierto, porque yo lo estoy viviendo. Usted lo hace de corazón. De corazón y con ganas también de hacerlo, sí. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que lo vea. Yo voy a estar pendiente de ti a cada rato. Vas a ver. Amén. Ale, nos vemos. Un saludo a sus hijas. Gracias. Gracias. Gracias, amiga. Amiga. CC por Antarctica Films Argentina